saludos amigos de youtube aquí venimos con un nuevo unboxing teníamos mucho tiempo ya que bueno en verdad estamos estamos un poco abandonado el canal por falta de tiempo y falta de productos no les voy a mentir pero bueno me decidí comprar esta está aquí en ebay por 40 dólares esto es un tipo de cámara como la gopro pero bueno viene siendo como una copia vamos a decir pero yo decidí comprarme una de estas y no una copro porque la verdad que la copro se hizo muy buena tiene muy buena resolución y todo es la mejor es por cámara que hay pero yo prefiero gastarme 40 que a 350 es una copro y de verdad esta es muy buena porque vi las especificaciones graba en 4k a 30 fps en 18 a mí lo que me interesa siempre es el 1080 a 60 fps y ésta lo tiene así que nada más que decir vamos allá para ver si ustedes les interesa comprar este tipo de cámaras vamos a ver perdónenme chicos el improvisado el improvisado unboxing que este es el piso de mi casa lo que pasa es que donde tengo mi luz y todo eso estoy organizando y bueno tengo que esperar a poder organizar todo completamente para seguir trabajando como antes así que nada lo que vamos a hacer vamos a romper esto porque ya no lo vamos a necesitar a ver ahí se pueden ver el nombre y que vamos a ver qué más dice esto ha hecho en china y bueno eso es todo hecho en china ok vamos a ver qué tenemos aquí que tenemos la verdad que se siente muy muy bien este 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 pequeño maletín por así decirlo podríamos usarlo para más cosas como para cargar pequeñas herramientas o cosas así así que como ustedes pueden ver vamos a ver si me enfoca que esté grabando con el oneplus 5t y que la verdad que se siente muy muy bueno de muy buena calidad también pronto viene el unboxing del honor 7x que por ahí por ahí me viene o sea ya me prácticamente me llegaba hoy pero pero no estaba nadie en casa y lo devolvieron a la a la oficina postal y tengo que irlo a buscar yo ahora porque me vamos a ver cómo es el unboxing la verdad no lo ha abierto para nada vamos a ver qué tanto uy 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 pero aquí parece que tenemos bastante bastante cosas pero vamos a ponerlo esto por acá en el piso y vamos a ver de primero vamos a ver la cámara lo que usted tiene muy muy o sea se siente muy muy bien para hacer una cámara de estas chinas y que mira como usted pueden ver ahí dice a 4k ultra hd 30 fps excelente excelente vamos a quitar el plastiquito de una vez de aquí como vamos este es viene directamente en el por aquí tenemos otros viene directamente en el en el case de protector del agua verdad dice creo que hasta 30 30 pies o no me acuerdo no recuerdo cuánto metros puede sumergirla pero esta es la cámara como te puedes ver aquí chico muy muy bien viene directamente con un con una montura y que para ponerla en diferentes en diferentes cosas como no sé en algún casco dependiendo la base que tenga en tu carro algo así vamos a ver a vamos a sacar aquí la cámara igual la verdad que no pesa casi nada me gusta mucho me gusta mucho la forma como se ve y la forma en cómo se siente como ustedes pueden ver aquí tenemos a micro usb no tenemos a tipo c porque yo creo que está este tipo de cámara no sé si la gopro trae también el tipo c pero aquí tenemos el hdmi una salida hdmi muy bien y aquí tenemos para la tarjeta micro sd y como te pueden ver ahí chico ultra hd 30 fps por acá tenemos el hdmi perdón de cada auricula aquí tenemos el como el tipo como micrófono el para para que grabe el sonido y todo aquí se prende pero se enciende pero imagino que la batería están bueno si la batería está aquí dentro así que vamos a ponerla por acá vamos a ponerla mientras tanto mientras tanto así dentro lo que el centro móvil que más trae o que tenemos un repuesto de la de la tapita d un repuesto para la tapa del cover para el agua para la protección del agua y vamos a ver qué es esto aquí tenemos una batería tenemos una batería perfecto dice 3.7 voltios lío batería 900 mil amperios muy bien muy bien ok excelente según yo leí teníamos dos baterías que eso es excelente que tengamos dos baterías y perdón excelente que tengamos dos baterías porque bueno a veces una sola no nos da para todo lo que quisiéramos vamos a ver qué más tenemos por acá por acá tenemos el cargador como ustedes pueden ver perdóname la luz y todo que esto fue bien improvisado chico ok tenemos ni recuerdo el nombre de esta entrada imagino que trae su propio cable que miren aquí tenemos dos partes para los baterías o sea que por aquí tiene que haber otra batería ok aquí está excelente excelente aquí está la segunda batería 900 mil amperios excelente excelente como pueden ver ahí 900 mil amperios muy muy bien muy bien vamos a ver un momento chicos para organizarme un poquito mejor porque esto es bastante improvisado así en el piso y todo ya el unboxing del honor 7x lo haré con un poco más de cuidado esto sólo quería mostrar rápido rápido pero bueno vamos a acercar esto acá para ver qué tantas cosas trae bueno aquí tenemos otra otra base tenemos aquí vamos a ver esto es más bases más base para ponerlo en diferentes tipos y otras más más junto con la base ok esto también este también todo esto acá todo esto acá son prácticamente bases para ponerla en en diferentes sitios este acá parece como un sujetador puede ser para ponerlo en la cabeza o algo así más o menos eso es lo que parece si tenemos está el bar imagino que para agarrarla bien en alguna superficie que quieras más bases tenemos acá acá tenemos el ok aquí está el cable ya para para conectar el cargador excelente y aquí tenemos tenemos unos tipos de pegamento un pequeño pañito para limpiarlo y un pequeño cable de acero que no sé para qué sería si ustedes saben para qué bueno lo puede decir y aquí tenemos los manuales como siempre 4k muy bien muy bien excelente dice todo lo que tiene como funciona y todo y nada mi gente ese fue el pequeño unboxing súper improvisado que bueno la verdad que no supe cómo cómo más hacerlo así que nada mi gente aquí está la di que después le vamos a traer unos vídeos grabados con ella también voy a hacer un unboxing de un carro control remoto que compré es súper súper bueno entonces pienso instalarse al carro remoto al control al carro de control remoto entonces pienso hacer un vídeo y subirlo aquí para que ustedes vean cómo graba a 1080 60 fps y después probaremos ya el 4k así que nada mi gente aquí se despide y 04 te espero que les haya gustado este vídeo así que dejen su like dejen su like para que seguir con el canal y seguir trabajando para ustedes y traer todo el contenido que pueda así que nada aquí se despide 04 tec y hasta la próxima